Porque tu amor es una espina Por las cuatro esquinas hablan de los dos Es un escándalo dicen Hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quédeme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver que dirán Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quédeme más Que si eso es escandaloso Es más vergonzoso no poder amar Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quédeme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver que dirán Que si eso es escandaloso no poder amar No hagas caso de la gente No hagas caso de la gente No hagas caso de la gente Gracias.